Caricia Siempre amor, porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, te recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, nunca se olvida ¿Qué dices, Josecito? Aunque han pasado ya tantos años amor Siempre estarás en mí, siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, te recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida